Recientemente, los internautas criticaron a los estilistas de AIG por el maquillaje de Bongyu y Yujin. Pero la situación no se ha quedado ahí. La propietaria de la tienda de peruquería y maquillaje realizó un directo en Instagram. Y lloró porque recibió comentarios maliciosos diciendo que AIG debería que cambiar de peruquería y maquillaje. En el directo se disculpó con las miembros de AIG y dijo que nunca había vivido algo tan doloroso en sus 20 años de trabajo. Y también dijo que agradece a todas las personas que la apoyaron. Por último, que ya no será sacudida y que continuará en su propio camino.